Pues aquí veis, amigos de Mundo Maldini, este pato tan feliz, nadando aquí en esta piscina de Granada. Bueno, pues desde aquí, desde este hotel, desde este hotel en Granada, donde ayer comenté el Granada-Manchester United, vamos a hablar de lo que puede ser la jornada, como siempre, la jornada de Liga, una jornada apasionante de Liga, como siempre, vamos a analizar los partidos, los pronósticos, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, aquí en este hotel, insisto, vamos a analizar lo que puede ser la jornada. Ya os digo que con el clásico, con el Madrid-Barça, aquí en Mundo Maldini, voy a comentar el clásico mañana, mañana sábado desde Valdebebas, en Movistar Plus, ahí estaremos comentando el partido y disfrutaremos de un partido tremendo, tremendo en todos los sentidos, vais a tener dos previas. Aquí voy a hablar un poquito de lo que puede ser ese Madrid-Barça, juntándolo con el resto de la jornada, pero vais a tener una previa, hablando un poquito de lo que me parece el partido, así de cómo llegan los dos equipos, eso va a ser una previa, que va a ser hoy mismo viernes, y luego otra previa mañana, por la mañana, mañana sábado por la mañana, vais a tener la previa que hago de los partidos grandes, tanto de Champions como de los partidos muy grandes, analizando a los dos equipos, metiéndoles en el laboratorio cómo llegan y la comparativa de los dos, ya sabéis exactamente de lo que estoy hablando. Así que vamos con la jornada, hoy mismo se juega un partido dramático por la zona de descenso, ese Huesca-Elche. Huesca-Elche, bueno, a ver, la sensación que tengo es que va a ser un partido muy parejo, muy parejo. El Elche es un equipo que no defiende mal, es un equipo que se está manejando relativamente bien atrás. Vamos a ver qué pasa con Siobas y vamos a ver qué pasa con Maceo. Maceo está lesionado, así que en principio no va a jugar Maceo. Es muy importante la vuelta de Lucas Bollé para el Elche, es muy muy importante la vuelta de Lucas Bollé para el Elche. En un partido, a ver, de ganar uno de los dos me inclino por una victoria local del Huesca, que está muy necesitada y que viene de ganar con un gran Rafa Mir su último partido ante el Levante fuera de casa. Así que el Huesca puede enganchar dos victorias consecutivas que le pueden dar bastante esperanza de permanencia. Yo creo que un triunfo del Huesca o un empate podría sacar el Elche, pero que seguramente el Elche firma el empate. Pero me inclino más por un triunfo del Huesca, a pesar de que ya digo que el Elche es un equipo que compite bastante bien. Vamos con el Getafe-Cádiz, después de todo lo que ha pasado con Juan Cala. Ya sabéis que hoy la Liga ha sacado esa nota informativa en la que dice que no hay ninguna prueba contra Juan Cala, de las acusaciones, diría que había, con lo cual el tema se cierra, lógicamente. Y una vez cerrado ese tema, porque no hay pruebas y sin pruebas, lógicamente no se puede condenar a nadie, eso es evidente, no hay falta ni explicarlo, el Cádiz juega este partido en Getafe. El Cádiz acabó ganando ese partido del que se ha hablado mucho del tema de Cala, lógicamente, pero no se ha hablado tampoco tanto de la importancia de los tres puntos para el Cádiz. El Cádiz ganó ese partido ante el Valencia y fueron tres puntos decisivos que le sacan bastante lejos de la zona de descenso y sobre todo que le están permitiendo tener un colchón muy importante para la permanencia, que es lo que lógicamente espera el Cádiz. También el Getafe. A ver, no va a estar Enesunal, no va a estar Chacla, el central del Getafe, y vamos a ver si vuelve por fin Alex Fernández para el Cádiz. Sería muy importante la vuelta de Alex Fernández, que es seguramente el jugador con más talento, bueno, seguramente no seguro, el jugador con más talento del medio campo del Cádiz. Un partido muy cerrado. Yo, a ver, amigos gaditanos, sabéis que este vídeo siempre os encanta especialmente. Yo estoy convencido que el equipo se va a salvar, pero también es verdad que este partido es muy exigente. Yo creo que o un empate o un triunfo del Getafe para este partido. La sensación que me da es que ganar el Cádiz en Getafe va a ser muy difícil. Y ya tiene mucho colchón, así que me inclino por partido de pocos goles, por supuesto, por victoria, seguramente por la mínima del Getafe o quizá pueda sacar un empate el Cádiz, pero eso es más o menos como lo veo. Me parece difícil pensar que el Cádiz pueda ganar, cosa que pueda hacer, pero me parece complicado que gane el Cádiz en Getafe. Vamos con el Athletic Club de Bilbao a la vez. Derby vasco. Derby vasco tremendo. Con el Deportivo a la vez que va a ver el debut de Javi Calleja como entrenador. Ya se ha marchado Abelardo. El equipo, lógicamente, está ahora mismo con unos problemas tremendos. Está en la tabla que lo va a tener difícil para salvarse, aunque todavía, por supuesto, tiene margen para hacerlo. El Athletic Club viene de perder esa final de la Copa del Rey. Viene de empatar en casa también ante la Real. Los dos partidos ante la Real Sociedad. Está lesionado Geray. Geray no va a poder jugar con toda seguridad. Y bueno, es un partido tremendo para el Deportivo a la vez. Lógicamente, con un nuevo entrenador, es decir, saber el esquema que va a sacar y lo que va a utilizar. Yo espero que el problema con Lucas Pérez haya resuelto, ya sin Abelardo. Pero, lógicamente, el Athletic Club es un tercer partido consecutivo en el que no puede perder. No puede perder puntos, incluso. Yo me inclino por un triunfo del Athletic Club. O quizá un empate, pero desde luego veo difícil que el Deportivo a la vez sea capaz de ganar en San Mamés. Aunque lo va a necesitar más que nadie, pero me inclino por un triunfo local o por un empate al menos, pero más triunfo local. Vamos con el Eibar Levante. Los equipos vascos, o dos de ellos por lo menos están con muchos problemas, porque el Eibar también está abajo en la tabla. Viene de perder en un partido que, lógicamente, lo normal era perderlo ante el Real Madrid en Valdebebas. Además, no va a estar Brian Hill, eso es muy importante. No va a estar Brian Hill porque está sancionado, pero es que además está lesionado. Es decir, que tiene una baja muy importante ahí el Eibar. Aunque también hay que decir que en los últimos partidos Brian Hill está siendo bastante menos efectivo que antes. También hay que decirlo. Tampoco va a estar Muto, tampoco va a estar Vigas en el Eibar. El Levante, la verdad que ya prácticamente no se está jugando nada. Seamos honestos, ya no se está jugando prácticamente nada. Y creo que este partido del Eibar no lo va a perder. Creo que este partido del Eibar no lo va a perder. Creo que por lo menos tiene que sacar un empate que empiece a sacarle de abajo o desde luego necesita el triunfo. Así que este partido sí lo veo más claro como triunfo local, este Eibar Levante. Real Madrid-Barça, el gran clásico del fútbol español y uno de los grandes clásicos del fútbol mundial. Se va a jugar en Valdebebas el sábado a las 9. Vais a tener, ya digo, dos previas de ese partido. Pero bueno, muy rápido. No voy a decir aquí el pronóstico porque lo quiero decir en el vídeo, en el primero de los dos vídeos de previa que voy a hacer. Pero no va a estar Varane, eso es evidente. Por supuesto que no está en nuestras Ramos. Veremos qué pasa con Carvajal, veremos qué pasa con Hazard, si pueden volver. Veremos qué pasa con Piqué. A ver, la realidad, amigos de Mundo Maldini, es que es un partido muy igualado, muy igualado. Ya digo que en el vídeo que voy a hacer de previa bastante más largo voy a comentar cómo creo que van a jugar los dos, cómo creo que lo van a plantear los dos, el tema de los tres centrales del Barça, si va a jugar así, si va a jugar así el Madrid o no. Pero la sensación es que el partido es muy parejo y que seguramente el empate a ninguno de los dos le va a satisfacer. Quizá un poco más al Barça porque seguirá por delante el Madrid. Pero bueno, luego analizaré un poquito más la sensación que tengo, pero sí que me parece un partido de empate. Frágan, me parece un partido de empate más que otra cosa, un partido de empate. Vamos con Villarreal Osasuna. También lo voy a comentar en Movistar, voy a comentar dos partidos, el Barça-Real Madrid y el Villarreal Osasuna. El Madrid-Barça y el Villarreal Osasuna. Va a estar Foyt, el Villarreal que viene de ganar en Zagreb 0-1 ante el Dínamo y está muy cerquita de las semifinales del Europa League. Otra vez volvió a marcar Gerard Moreno, está imparable Gerard Moreno. Si hace un buen partido de Gerard Moreno, los Osasuna se puede despedir porque lo tendrá muy difícil. Pues es un jugador imparable ahora mismo, Gerard Moreno, es que esa es la realidad. Pero bueno, vuelve Moncayola para el medio centro de Osasuna y eso sí que me parece importante para Osasuna, que es un jugador muy muy importante. El equipo poco a poco ha ido mejorando, ha ido saliendo de abajo, pero el Villarreal está muy fuerte. Yo a Villarreal le veo muy bien, verdad que viene de un partido muy exigente el jueves, del viaje, todo lo que queráis, pero creo que es un triunfo del Villarreal en este partido. Me parece que es un partido para que el Villarreal lo gane. Vamos con el Valencia-Real Sociedad. No va a estar Illa-Ramendi, no va a estar Zubeldia, no va a estar Zubimendi. Jugadores importantes todos, uno central, aunque suele ser medio centro, aunque es más medio centro que está jugando mucho como central Zubeldia. Por supuesto Zubimendi, por supuesto Illa-Ramendi. Vamos a ver cómo arma el medio centro, porque los tres jugadores que pueden jugar ahí no van a estar. Realmente, a ver cómo arman el medio centro Imanol. El equipo viene después de ganar la Copa del Rey, de empatar en el derbi vasco en Liga el miércoles ante el Athletic Club. Desde luego, yo creo que lo tiene casi imposible para alcanzar la cuarta plaza. Hay que recordar que este triunfo en Copa fue de la temporada pasada, es decir, que no implica clasificación europea, tiene que ganársela en la Liga todavía, con lo cual el partido es muy importante para la Real. El Valencia poco a poco está empezando a no tener demasiados apuros, aunque es un equipo que peleó en la parte baja de la tabla durante mucho tiempo. Yo creo que es un partido que la Real no va a perder. Es que le veo muy bien a la Real, sinceramente. Yo creo que es un partido que yo me inclino por un triunfo visitante de la Real Sociedad, o quizá un empate, pero desde luego me cuesta ver al Valencia ganando este partido. Lo puede hacer, por supuesto, pero la Real es que la veo muy bien. Vamos a ver también cómo está el equipo físicamente y mentalmente, después de esta semana tan dura y de este triunfo ante el Athletic Club. Pero bueno, empate o triunfo visitante. Nos quedan tres partidos, Valladolid, Granada. Estoy todavía en Granada. Ahora me voy para Madrid, ayer hice el S02 del Manchester United. El equipo, lógicamente, se ha vuelto... Bueno, la sensación que tengo, bueno, la lesión de Duarte, que no va a poder jugar con total seguridad el partido en Valladolid. El Valladolid creo que poco a poco va a salir de abajo. No va a estar Soldado, no va a estar Óscar Plano. Vuelve Orellana para el Real Valladolid, jugador importante. Yo creo que este partido del Valladolid no se le escapa. Aparte que además el Granada tiene que estar pensando en poder hacer la heroicidad extrema. Casi diría que es ganar en Old Trafford y clasificarse. Con lo cual no tiene ningún problema en descenso. Yo tengo la sensación de que este partido del Valladolid no se le escapa y sí que me parece un triunfo local. Un triunfo local de un equipo que está trabajando bien, que está con una gran solidaridad y que está con una gran capacidad física. Lo demostró ante el Sevilla en el penúltimo partido y lo demostró en el Camp Nou, donde estaba a punto de sacar un empate. Betis Atlético de Madrid, ojo a este partido, porque se va a jugar lógicamente sabiendo ya el resultado del Clásico y el Atlético de Madrid no va a estar ni Luis Suárez ni Llorente, ni Marcos Llorente. Son dos jugadores clave del Atlético de Madrid. Es duda Borja Iglesias en el Real Betis, que está mejor, está mejorando el Betis. Está haciendo yo creo que al final una buena temporada. A mí me parece que con opciones europeas, sin duda, este Real Betis balompié. Y el Atlético de Madrid está en una racha negativa importante y un partido sin estos dos jugadores puede perder el liderato esta semana. Esta es la semana en la que puede perder el liderato ya el Atlético de Madrid. El empate no le vale, sinceramente, amigos de Mundo Maldir, el empate no le vale. Luego dependerá un poco lo que haya pasado en el Clásico, pero el empate no le vale. Tiene que ir a ganar y el equipo no está bien. Es un partido de un pronóstico muy difícil. Es un partidazo clave para el campeonato. La sensación que el Atlético va a sufrir. No me gustó nada de su partido ante el Sevilla, aunque al final pudo empatar, pero las excepciones que el Atlético va a sufrir. Yo creo que un empate o un triunfo del Betis, me parece a mí en este partido. Y ya sé que el Atlético de Madrid podría perder el liderato, pero las excepciones que no le veo bien. Y vamos a terminar con el Celta-Sevilla, que se juega el lunes. No va a estar Murillo, no va a estar Araujo. Es decir, los dos centrales titulares del Celta no van a estar, con lo cual ese es un problema para el Celta. Este es Sevilla, que tiene que apuntalar rápidamente la cuarta plaza, que viene a ganar el Atlético de Madrid. Yo creo que es un partido, más allá de que ya Guaspa se está en buen momento de forma, es un partido para que el Sevilla al menos no lo pierda. Incluso lo gane y deja la cuarta plaza ya con total seguridad. El Celta es un equipo peligroso, que juega bien arriba, pero desde luego con el nivel ofensivo del Sevilla y con las bajas que tiene el Celta atrás, me da la sensación de que este partido al Sevilla no se le debe escapar, al menos empatar. Así que me parece un partido de empate o de triunfo sevillista, sinceramente. Esto es lo que hay. El buen amigo Adri habrá puesto los escuditos y todo lo que hacemos para embellecer este vídeo. Vamos a disfrutar de la jornada, por supuesto, amigos de Mundo Maldini, y tendréis dos previas del Madrid-Barça. Una hoy mismo. A ver si me da tiempo a llegar a casa a hacer un directo. No sé si me va a dar tiempo. No sé si me va a dar tiempo, pero en cualquier caso, tengo varias sorpresas para la semana que viene para vosotros. Y, por supuesto, mañana por la mañana tendréis también ese vídeo en el que analizaré la comparativa de Madrid-Barça. Y ni qué decir tiene, amigos de Mundo Maldini, que en cuanto acabe el partido desde Valdebebas tendréis un vídeo del Madrid-Barça. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. ¡Chau, chau, chau, chau!